Estamos firmando acuerdos que significan poner al servicio de la parte más frágil de la sociedad 12.700.000 euros, casi 13 millones de euros. 7 millones en concreto provenientes de la aportación de los cuatro del gobierno de Canarias más los tres de las dos cajas para lo que son ayudas de emergencia social, las familias con más dificultades, en lo cotidiano, desde el pago de un alquiler al pago del agua y la luz o en aquellas cosas más elementales necesarias en una vivienda. 7 millones de euros, una cantidad muy importante fruto del esfuerzo conjunto entre las dos cajas y el gobierno de Canarias y 5.700.000 euros orientados a las familias con más dificultades que tienen niños entre los cero y tres años y que el gobierno financia la incorporación a un centro de educación. Son ya centros de educación para los niños desde esa temprana edad a las familias con más dificultades. 5.700.000 euros. Se trata en ambos casos de seguir reforzando lo que es una apuesta por una sociedad más cohesionada. Las ayudas de emergencia social, porque ayudan a la parte más frágil de nuestra sociedad, la apuesta por la integración en la educación desde los cero a tres años al segmento más frágil de nuestra sociedad, aquellas familias que no tienen posibilidades del pago para un ámbito de la enseñanza que no es obligatorio, que no es obligatorio para que no se produzca una desconexión entre los que pueden y los que no pueden. Gracias por ver el video.